Existe una enfermedad que está subdiagnosticada en perros y gatos. Es una enfermedad que puede cursar con náuseas, vómitos, flatulencias, hinchazón, diarrea o estreñimiento, fatiga y bastante dolor abdominal. Esta enfermedad se llama SIBO. SIBO viene de la sigla en inglés Small Intestine Bacterial Growth. Básicamente es el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Uno de los factores de riesgo que hay en el SIBO es el uso prolongado de antiácidos. Sí, el omeprazol o la ranitidina. Las gastritis crónicas y también las alteraciones en la motilidad del intestino delgado. Quiria, enfermedad inflamatoria intestinal, sea que haya en el intestino delgado, diabetes. Esta enfermedad puede llegar a que haya mala absorción de nutrientes como por ejemplo vitaminas. Déficit de cobalamina o vitamina B12. Y también hay una mala digestión de los hidratos de carbono que son los que van a terminar de producir las flatulencias. Porque producen meteorismo y distensión abdominal. Obviamente tiene que ser diagnosticada por un gastroenterólogo veterinario. Y es súper importante acá el manejo nutricional. También a veces es necesario el manejo con antibióticos y probióticos o pre-hi-probióticos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!